A partir de ahora solo hablar español ¿Sabes qué pasa cuando llegas ayer? Te dan papeles, trabajo Y si tú portas bien Te dan mucho dinero Allí todo vale Allí todo es Europa Allí somos los reyes El Muro 700 separa la playa del puerto Y está hecho de unas rocas gigantes Que hacen de rompeón Y el sol no quedó Yo mientras corría Sentía a los perros enganchándome del pantalón Arroz y yo también lo intentamos Pero nunca alcanzábamos la cubierta Nunca Se levantan del fondo del estrecho y me aplaudan Y festejan conmigo ¿A quién le iba a importar, verdad? ¿Quién iba a avisar a sus padres? ¿O quién sabía quiénes eran sus padres? Un niño mágico No 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 No